la gente no es estúpida se va a dar cuenta si está intentando estafar o sea, decirle alguna tontería otra cosa es que haya haters por el mundo y gente muy aburrida que dedica su tiempo a cargarse las cosas de los demás y no hacen nada contra eso no se puede hacer nada porque existen están ahí y no queda otra pero la gente no es estúpida, la gente tú la puedes engañar una vez pero no 50 veces, y si tú quieres tener algo rentable tienes que engañar, o sea, mejor dicho convencer o engañar obviamente 50 veces por lo cual al final tirarte piedra contra tu propio tejado porque llegará el día de mañana y contarás una cosa que no será coherente con la que acabas de contar hace 3 días y dirán pues tío, a mí algo, aunque no sepa que hay mierda en la cabeza que me dice que no, entonces la mejor forma de que no se note que están mintiendo es no mentir eso, parece de perogrullo que es muy sencillo pero no siempre ocurre muchas veces dicen, voy a contar una historia de la hostia tú dices, hostia, pues voy a meter esto que me ha quedado muy bien y no ha ocurrido nunca te puedes pegar las licencias puedes hacer las cosas un poquito de licencias dramáticas te digo yo de broma pero no inventemos cosas y tienes otro barrido aquí que sería si si es específico es decir, si no te has ido por la rama otra forma también la estructura está ahí pero si con la estructura de la rama normalmente es que es una estructura mal usada o una estructura incorrecta es decir, si tú estás contando una historia como la que yo he dicho antes si te vas a a contar que de chico, no sé qué, no sé cuánto al final acabas escribiendo un libro y estamos buscando algo más corto no estamos escribiendo libros si escribimos libros por lo mejor otro tipo de cosas y lo último las emociones has levantado la emoción correcta la que tú buscabas entonces con esos barridos más o menos te puedes hacer una idea si el texto está bien o está mal independientemente de que tú veas de lejos la estructura sobre todo va a ocurrir cuando lo hagas mucho vas a ver las estructuras de lejos y de hecho habrá veces que digas tío, es que esto es para o sea, puede llegar entre comillas cuando lo tienes muy dominado a entre comillas a aburrir es decir, otra vez la estructura de siempre ahora voy a contar esto ahora voy a contar algo por aquí ahora voy a contar algo por aquí pero es que lo siento pero con lo de antes os he arruinado la mitad de la película y la gente sigue yendo al cine sigue viendo películas porque al final tú ves una película y salta hostia ya otra vez el bueno ya sabes que al final va a salir bien el noventa y tantos por ciento de las veces pero la sigues viendo porque está bien contada la historia pues aquí ocurre un poquito parecido bueno, luego hay un arte ahí que es de regate ¿no? es esos giros inesperados como todo en la serie ¿no? que crees que va a pasar algo y de repente ¡bum! te rompe un poco bueno roturas de patrón ¿no? que son el copy también si se hace bien creo que efectivamente o sea tú con el copy luego ya a nivel de ritmo tienes jugas con los párrafos con los ritmos igual que una canción juegas con los ritmos juegas con le metes velocidad cuando le quieres meter velocidad le metes una emoción cuando buscas otra o sea le usas usas unos lenguajes súper digamos por ejemplo puedes usar un lenguaje mioceno en estos momentos si pega con lo tuyo porque quieres llamar atención pero lo haces muy corto no lo haces muy largo si no aburre si no ya rayas rayas en algo feo pero si lo haces súper corto te pega ¿no? pues entonces pasa un poquito entonces tenés la ventaja de que vosotros por lo general vayáis a conocer bien los ritmos y eso trasladado a la lectura es bastante importante simplemente que los ritmos obviamente no son como los de la música pero entendéis el concepto ritmo que es muy difícil de entender por lo general para alguien que está escribiendo por primera vez entonces se lo entendéis si la lectura tiene ritmo os ganáis mucho porque mucha gente dice es que la gente las cosas largas no las leen digo no la gente no lee cuando no le interesa pero si tienes un buen ritmo y la historia es buena normalmente se lee obviamente salvando distancia que no sea un tochaco de 50 líneas porque entonces ya no es que nos lo leas que te mareas tú Gracias por ver el video.